I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo sus famosos favoritos Bueno, le comento de que Jennifer Love Hewitt ha aparecido nuevamente en el foco de los paparazzi Solamente que esta vez se unió al club de las actrices y cantantes que se hicieron algo en la cara Y que no parecen en nada a como eran antes Jennifer realizó su primera aparición pública en 5 años en un evento organizado por la cadena Fox Que no tardó en convertirse en el tema más comentado en la esfera virtual debido al aspecto bastante menos glamoroso que ella posee ahora Jennifer ha reconocido que tras casi 5 años alejada del foco del espectáculo para concentrarse en la educación de sus dos hijos Ha perdido ligeramente la práctica a la hora de prepararse de cara a este tipo de eventos Y es que como ustedes ven en estas imágenes aparece un poco más de macrada Bueno yo sé que usted está esperando los detalles de la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle Pues aquí se los traigo Quizás resulte sorpresivo pero en la fiesta del príncipe Harry y Meghan Markle los invitados no van a tener sitios asignados Ni se van a sentar en una larga mesa No señores, estos son tiempos modernos y los novios han decidido que sus amigos y familiares van a comer canapés y bocadillos En pequeños tazones y de pie El gesto quizás sea práctico ya que se espera que haya cerca de 600 invitados en el banquete De esta forma los novios cuando arriben al gran salón del palacio de San George a bordo de una carroza real Podrán caminar entre los invitados para poder saludarlos personalmente Bueno Bad Bunny está en el ojo del huracán Imagínense que durante un concierto en Argentina le agarró las pompis y le pegó tremendo beso a una cantante de ese país En una de sus interpretaciones Bad Bunny estaba con la cantante Kazoo Y le dio un apasionado beso a la mencionada artista Eso además de darle un tremendo toqueteo en sus nalgas Bad Bunny rodeó a Kazoo con un brazo por las caderas y luego le dio un tremendo beso Al que al parecer la artista no le incomodó Pero no era la primera vez que Bad Bunny y Kazoo dan de qué hablar Un día antes ambos también se besaron en el escenario Incluso la intérprete argentina compartió esa fotografía en su cuenta de Instagram ¿Será que hay algo ahí? Vamos a verlo Bueno y es que Bad Bunny siempre ha sido un cantante polémico Ya sea por sus líricas y ahora por esta situación que pasó en Argentina Vamos a ver en qué termina Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que siempre utilicen los productos de Bird Attitude Disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y también en almacenes y mal Ahí va a encontrar ceras, aceites, todo lo que usted necesita para un cuidado Mire, integral de su barba Yo soy Héctor Acosta Hasta acá con los espectáculos y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!